Hola, bienvenidos. Estamos en Madrid, en la sede del Instituto Juan de Mariana y esto es Foro Libertad. Y hoy tenemos un programa muy especial. A mí me hace ilusión porque vamos a hablar del Instituto Juan de Mariana, aunque vamos a intentar no hablar mucho de nosotros mismos, sino de lo que significa el Instituto Juan de Mariana, de lo que ha significado y de lo que puede significar en un futuro. Y lo hacemos porque se cumplen 10 años, en este año 2015 se cumplen 10 años de Juan de Mariana, de su fundación, y estamos todos un poco de celebración. Así que nos ha parecido que en estos días que justo acaba de pasar la Semana Liberal, pues qué mejor momento para reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y tengo la mejor compañía posible, yo creo, para hablar de esto. Bueno, una compañía, además hacía tiempo que no veía a varios de ellos y estoy encantado de poder estar aquí hablando. A mi izquierda, Gabriel Calzada, rector de la Universidad Francisco Marroquín y yo casi diría que el alma de los Juan de Mariana durante muchos años. Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Qué filosófico te has puesto, Domingo? Sí. Qué bien, qué bueno. A mi derecha, Fernando Díaz Villanueva, periodista y director de la Escuela de Cine de la Universidad Francisco Marroquín en estos momentos, porque hace unos meses que nos dejó para hacer las Américas. ¿Qué tal? Las Guatemalas. Las Guatemalas. Y un poco más a mi derecha, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago, Miguel Anso Bastos, uno de los liberales más conocidos de España, de los que tiene más seguidores y de los que consigue más discípulos que vayan aumentando esta familia. A mí me encanta porque yo creo que no hay nadie que consiga por minuto de conversación más liberales que el profesor Bastos. Bueno, ya tienes ido más. Así que, bueno, con este plantel inmejorable vamos a hablar del Juan de Mariana, de lo que es el liberalismo en España, de los liberales, de cómo vinimos, de cómo se generó este núcleo y de hacia dónde podemos ir. Gabriel, quizás tú eres el mejor para empezar. Cuéntale un poquito a la gente, ¿cómo empezó Juan de Mariana y cómo ves tú que ha ido evolucionando en estos diez años? Pues el Juan de Mariana empieza de un grupo de estudiantes que se reunían en torno al seminario de Jesús Huerta de Soto. Había otro grupo de jóvenes que estaban trabajando en lo que es libertad digital, pero en el comienzo de libertad digital, unos eran más dados al mundo del internet, de los blogs en aquel momento, y otros eran más dados a leer libros, a leer libros además de papel en aquella época. Y yo creo que, en parte, cuando esos dos mundos se unen y empezamos a tener reuniones, empezamos a reunirnos en cafés todas las semanas a discutir artículos y papeles que íbamos preparando, pues eso es lo que es un poquito el germen del Instituto Juan de Mariana. También era la gana de saber más, de curiosear, de profundizar en temas que nadie estaba profundizando. Y, digamos, esas fueron las reuniones que luego dieron lugar al Juan de Mariana. Pero el Juan de Mariana, como tal, pues en parte era una idea que llevaba años en la cabeza de algunos de ustedes, de algunos de nosotros, y que cuando, pues en Estados Unidos conocimos el funcionamiento de los think tanks, pues empezamos a tener una idea mucho más clara de cómo podía ser un think tank y cómo un think tank podía, pues entrar en la conversación de las ideas en sociedad e influir, tratando de poner las ideas nuestras, que eran las liberales, pues ahí, en la mesa en la que nadie las estaba, o muy pocas personas las estaban poniendo, ¿no? ¿Y quién fue el...? Esto seguro, Fernando, tuvo que ver, porque en esa locura, o sea, en esa locura de unos tipos que dicen hace 10 años vamos a montar un cintán liberado en España, tenía que haber algún tipo de mente un poco ida, que probablemente Fernando fuera una de ellas. No fue la mía, la mente ida fue una de ellas. Yo recuerdo entrar en este mismo local, donde estamos... Pero no estaba así, el local. Estaba así un solado. Y me encontré un día que me trajo Daniel Rodríguez Herrera, insisto, hace 15 años de esta historia, y la recuerdo vivamente. Como entro por esa puerta, me encuentro aquí a un grupito, pequeño estaba Gabriel, y Gabriel estaba haciendo el doctorado, en aquel entonces, en torno a un radiador. Era el mes de enero, recuerdo, hacía un friolador. Un radiador que le faltaba, ojo, le faltaba una pata. Me acuerdo, perfectamente. Que habían enchufado a un, que habían enchufado a un enchufe con un alargador, y todos en circulito, pero no porque quisiesen, porque fuesen perroflautas y quisiesen hacer ahí una especie de... No, porque es que hacía frío, y se pegaban todos al radiador. Y parecía aquello, como una catacumba donde se venía a hablar de economía. Como aquello de la Academia Platónica, aquí no puede entrar quien no sepa de geometría, pues era de economía. Y de economía buena, de categoría, de calidad, ¿no? En un páramo como el que había en España hace 15 años, donde apenas el liberalismo era cosa de... Pues Carlos Rodríguez Brown, de gente que estaba muy arriba, que, bueno, todos admirábamos muchísimo, pero no se palpaba ni en las universidades, ni en nada, ni en la prensa siquiera. Y ahí ese fue el germen, yo lo recuerdo, vamos, perfectamente aquel día y me quedé fascinado. Dije, bueno, yo tengo que venir aquí todos los viernes, que en origen nos reuníamos los viernes, luego se cambió al sábado. Y así empezó, esas reuniones se hicieron cada vez más grandes, ya se preparaban temas, uno se preparaba un tema y se ponía en el círculo, en verano abriamos las puertas y parecía esto que estábamos en La Habana. Recuerdo todas aquí en pantalón corto, en camisetas, y era todo, menos el mes de agosto, todos los viernes del año. Y eso al final cristalizó en el Juan de Mariana ya en marzo de 2005. Pero vamos, para aquel entonces ya teníamos blogs, teníamos un movimiento de red liberal que había nacido, liberalismo.org había nacido, y ya el movimiento estaba en marcha. Gabriel ya se había doctorado, ya estaba dando clase ya en la universidad, fue el periodo, digamos, formativo, y luego viene ya la historia propia del instituto. Y eso de las catacumbas liberales además fue la expresión de Carlos Rodrigo Brown la primera vez que entra aquí y dice pero si esto son las catacumbas liberales, y durante años cuando le invitábamos a venir él decía bueno, entonces voy a las catacumbas liberales el viernes. Una catacumba, mira, un pequeño anécdota que lo dice todo, ahí fuera había un cuartito de baño, esto es un edificio muy antiguo, puede tener 200 años quizá, o cerca, y había un cuartito de baño muy pequeño con un urinario, para poder mear, había que hacerlo desde fuera. ¿Os acordáis? Había que ponerse fuera. Perfectamente. Un día me lo pasaba un frío, me diría, casi me aguanto, espero que terminemos un paso al bar. Entonces, que además era un programa para las chicas, porque no podían venir, o tenían que ir a los bares, etc. Eso así empezó, las buenas ideas dicen que los garajes nacen en sitios así. Y, profesor, yo sé que usted, todas estas innovaciones que llegan desde Madrid, las ve, dice, a ver, esto es de la capital, y sin embargo usted está con... me gustaría preguntarle, ¿cómo se ve desde Galicia el Instituto Juan de María? Nada más usted lo ha ido viendo en etapas, porque lleva muchísimo tiempo, y, ¿cómo se ve ese fermento liberal que va creciendo y que se ha ido teniendo? Ya tiene varios subsedes, yo diría. En Galicia no sé si es exactamente una subsede o Juan de María, pero, desde luego, alrededor del profesor Bastos hay un núcleo ahí de liberalismo importantísimo. A ver, yo empecé solo, yo empecé a contestar con ellos relativamente ya mayor, porque ellos son más jóvenes que yo, y a Gabriel lo conocí en Estados Unidos, a Ignacio Castillo lo conocí en Estados Unidos, etc. Lo fui conociendo así poco a poco, y después no sé por qué empezamos a coincidir, y yo ahora los veo mucho, por muchos factores, pero sí para ir al Juan de Mañana, fue una bendición. Yo los conocí antes de que fundaran, pero hasta Catacumba era una vez que vengo, así como un sitio. Pero digo que el Juan de Mañana es una bendición, es una de las pocas cosas buenas que vienen de Madrid. Lo que pasa es que aún se desvían un poco aquí, no se les puede dejar solos. Hay que decir una cosa, que seguiría siendo un seminario de economía en círculo, si no llegase por la Recazada, que no sé si todavía 15 años después nos seguiríamos reuniendo, en el que encendió la chispa y puso esa chispa, consiguió que esa chispa avanzase y detonase por Gabriel, porque él tenía muy claro dónde quería llegar y en qué nos teníamos que convertir. Es muy claro y además tiene unas condiciones, digo yo que soy mayor, que no puedo decirlo, tiene condiciones de organizar, de liderar, de movilizar, de trabajar, porque yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta estar estudiando mis libros, pero no soy activista, no soy capaz ni de montar una cena para dos. Imagínate qué horror, tener la idea clara y tener que lidiar con un Fernando Díaz Villanueva rebelde en todo momento. El tema es que Gabriel, y está mal que lo diga por estar adelante, pero es de esas personas que tienen la capacidad de colocarse en el futuro, decir, vean, aquí estamos bien, y de hecho ahí, ahora mismo está pensando, estamos en 2015, ¿dónde estará esto en 2018? Y siempre está ahí, lo tiene claro, no se le mueve, y dice, bueno, mientras todos estamos organizando el presente, Gabriel ya está anticipando el futuro y pensando en lo que va a pasar dentro de tres años y dónde tiene que estar esto dentro de tres años. Tiene distintas vías, varios planes, bueno, y si no salía esto, pues era esto y tal, y se lo tomo todo con una tranquilidad pasmosa. Espero que no se desarrollen los escáneres cerebrales para que vean dónde les quiero colocar dentro del 5-7-H. Y gracias a eso, porque el resto nos limitábamos a ir tirando, íbamos haciendo cosillas nuevas, pero fue Gabriel el que perfectamente tenía, ahora que está de moda esto de la hoja de ruta, y te iba dando casi el trabajo hecho. Me estás pintando como un político, o como uno de los que participan en las comisiones, en estas comisiones de... Un estratega, este tipo de cosas necesitas un estratega, un tipo que sepa exactamente dónde va. Y además, pero no solo eso, y ya no solo con Gabriel, a mí una de las cosas que me fascinan de Juan de Mariana es que esa hoja de ruta se ha ido cumpliendo. O sea, yo creo que la primera vez que oí hablar de Juan de Mariana, que pudo ser cuando yo empecé a leer artículos 2006-2007 quizás, y luego el primer contacto que tuve en una entrevista que le hice a Gabriel, yo creo que fue 2008-2009. Y yo me acuerdo, pues eso, lo que decíamos, la sede esta, pues como estaba muchísimo, porque ahora la verdad es que está muy bonita, que venía menos gente, que también era menos conocido el Juan de Mariana. Y cómo ha ido cumpliendo casi todos los pasos que... Si uno hubiera dicho, ¿cómo queremos ser dentro de...? Pues cuando yo conocí a Juan de Mariana, en 2007-2008, si hubiéramos dicho, ¿cómo quiero ser dentro de 7-8 años? Prácticamente se han ido cumpliendo todos los pasos. Queremos estar presentes en los medios, estamos. Queremos tener una red de gente alrededor de, no sé cómo decir, colaboradores, simpatizantes, mucho más grande, la tenemos. Queremos haber incluso influido desde el punto de vista casi político, en que en el debate público en España se hable de cosas que no se habla. Se habla. Tuvimos una ayuda fundamental de los políticos, ¿no? Porque la clase política se empeñó a hacer tonterías una detrás de otra. Entonces, eso nos ponía a nosotros siempre en una situación de estar, digamos, ejerciendo el judo y nos volvían con otro disparate y nosotros aprovechamos todas esas embestidas del intervencionismo para devolverlo de la forma que podíamos, porque teníamos muy pocos recursos y cada vez hacer más notoria la presencia del Juan de Mariana. Así que tuvimos la crisis que desafortunadamente seguimos padeciendo, pues nos ayudó mucho. Habíamos dicho, lanzamos el Observatorio de Coyuntura Económica, pues casi un año antes de que empezara la crisis, empezamos a hablar de que como si era con esos manejos en los bancos centrales y con esas distorsiones que estaban habiendo, pues nos íbamos a ver en una crisis seria. Entonces, los políticos nos fueron ayudando, nunca aceptamos sus pensiones, pero de ese otro modo sí ayudaron a que el Juan de Mariana tuviese una cierta notoriedad. Cuando, mira, el primer gran pelotazo mediático que hubo aquí fue el de las renovables, hace ya seis años de aquello, fue en 2008, ¿no? Esto me recuerdo. Más o menos. O 2008 incluso. Acabamos de ganar nuevas las elecciones. Y yo recuerdo estar, llevábamos con esto, llevábamos con esto pues ocho o nueve años, y recuerdo ver a Gabriel que fue a Washington y estuvo allí en la Fox y en el Senado, y bueno, aquí hizo una gira, y verlo en internet y ver las fotos suyas en el Congreso de los Estados Unidos y decía que de aquel grupo de, literalmente, de perdedores, aquel grupo de frikis, estemos influyendo en la política del imperio, del país más grande del mundo, del país más poderoso, influyendo en gran medida, además, porque le dieron cobertura máxima a Gabriel. Y es más, no voy a decir que sea cosa nuestra, pero el plan Obama de las renovables lo tumbaron. Es decir, que de aquí, de este lugar, de un lugar en el que todos se arracimaban alrededor de un radiador eléctrico, esa pequeña idea esté modificando la política energética o contribuyendo a que se modifique esa política energética de la primera potencia nueve años más tarde, ocho años más tarde, oye, pocos pueden decirlo, ¿eh? Sí, pero no, muy pocos. Por eso digo que a mí, yo cuando al principio empecé a venir a Juan de Mariana, sinceramente pensaba que esto iba a ser una cuestión de, pues de, ¿cómo decirlo?, de simpatía, de estar ahí, un grupo. Nos reunimos casi de sentir el calor ese del radiador, pero sentir el calor intelectual. Es decir, en vez de estar yo solo en casa pensando, soy el único loco que piensa en términos liberales, de libertad, pues aquí hay unos cuantos que piensan como yo. Y sin embargo, no, de repente, cada vez hay más gente que te conoce, que te dice que eso no es normal. O sea, que, sobre todo, porque han pasado poco tiempo, no hemos tenido ningún tipo de apoyo de dinero, ni mediáticos. Ni lo hemos pedido. Y, claro, dices, oiga, ¿esto cómo se ha hecho? Y entonces, yo estoy con Gabriel un poco, que es que los políticos nos han ayudado mucho. La verdad es que en ese sentido nos lo han puesto medio fácil. Una ayuda negativa. Sí, negativa para el resto del país, pero... Han estado cagando, esencialmente, los últimos 6-7 años. Y porque, además, nunca, jamás se nos ha podido acusar. Y en esto nos vino bien, por ejemplo, cuando hubo el cambio de gobierno, a Rajoy, que nos ha ayudado. Nos calificaban de peperos, son gente que está en la órbita del PP, etcétera. Se ha visto que creo que hemos gastado bastante más balas contra el gobierno de Rajoy que las que disparamos contra el gobierno de Zapatero. Nosotros estamos aquí y no nos hemos movido. Los que se mueven son el resto. Y estos cuatro años últimos han sido de consolidación de la independencia. Hoy verás que nos intentan rebatir, pero ya no nos insultan. Sí, eso es cierto. Era muy común en el año 2009-2010. Sobre los políticos. El profesor, que además es profesor de ciencia política. Yo siempre digo que en realidad los liberales se nos ve en los sitios en los que, digámoslo así, por esto que estábamos diciendo, que los políticos nos han ayudado, en los que los políticos lo hacen muy mal, porque cuando lo hacen bien, yo no sé si los liberales como que nos quedamos en casa leyendo nuestras cosas, pero no nos metemos en la arena pública. Porque en Suiza, yo creo que un liberal en Suiza pues dirá, bueno, a lo mejor hay cositas que no me gustan más, menos, pero dice, no, no voy a gastar mi tiempo en meterme aquí porque aquí va todo bien. Sociedades muy prósperas, que son muy estables, la gente no participa en política. Por ejemplo, la abstención en Suiza es del 50%, en Estados Unidos, en los estados más tranquilos, la abstención es del 50-60% normalmente. Es decir, que lo que afecta al gobierno, de momento, les afecta relativamente poco y el debate político pues no es muy tenso, no se debaten cosas de mucha injundia, por lo tanto no pasa esto. Normalmente tiende a ser la baja participación política una prueba de tranquilidad, que es un país tranquilo, que no afecta mucho la política. En ese aspecto, sí. Claro, aquí nos hemos visto... Y lo que yo te decía, bueno, mira, claro, si el gobierno no es muy agresivo, no se mete mucho, pues tampoco tienes tú tampoco por qué meterte con él. El problema es cuando efectivamente empieza a hacer cosas mal, empieza a ser agresivo, empieza a hacer daño incluso a la vida de la hacienda. Hay que decirlo. ¿Cuándo sale la gente y se revela? Y en esta situación, año 2015, 10 años después, yo una de las cosas que siempre he dicho es, en el Instituto Juan de Mariana, y más en el momento en que empezó a coger vuelo, dije, esto tendrá sentido si conseguimos dentro de 30 años que la sociedad española sea más liberada, que haya más libertad. No sé, después de 10 años del Instituto Juan de Mariana, yo creo que esto no lo hemos conseguido mucho. Yo creo que teníamos en mente dos objetivos, ¿no? Uno era, el que comenta, que la sociedad española sea más liberal, o que las ideas liberales estén en el debate público, que yo creo que era la principal. Eso sí lo hemos conseguido. Yo creo que eso lo hemos conseguido. Después había otra, y era que entre los liberales hubiese más discusión, porque había muchas familias liberales que casi no hablaban unas con otras, y que cada uno con su escuela y con su ecuación, y el que no entrara en su ecuación era tildado de no liberal directamente o de liberal friki. Y entonces yo creo que un objetivo importante era precisamente el crear una casa común de los liberales donde pudiésemos criticarnos abiertamente, pero donde tratásemos de ver que también tenemos muchas cosas que nos unen. Y yo creo que esos dos objetivos se han conseguido. El otro, el conseguir que la sociedad española sea más liberal, pues yo creo que se ha conseguido marginalmente, pero creo que estamos en ello. Diez años no son tanto para cambiar. Yo sí que hay mucho. Digo que son más jóvenes. Yo me acuerdo cuando estaba solo, que era el frío, solo, nadie con quien hablar. Igualmente tenían un radiador, no había nada, estaba solo, más o menos tolerado, pero visto como un bicho raro. Porque el problema no es que te discutan o así que discutan contigo, sino que están locos, un tipo raro, ellos están con sus cosas, no me explico, no. Y ahora no, ahora hay grupos, sales en la televisión, sales en los medios, no estás tú solo, tienen que aceptar tu debate. Que no se ha aceptado masivamente, pues que antes no había nada. Nada. Yo quedé contentísimo cuando vi a estos chicos. Estaba un Jesús allí en Madrid, pero no lo conocía, pero no había nada, nada. Nada, si esta cosa bajó en Madrid, porque había unos círculos aquí, ya don Luis Rey y esa gente así. Bueno, tú eres periodista, tú lo sabes. Yo soy periodista. O cuando llegaste. Ya no quería decir que había que capitalizar las pensiones. Aquello era revolucionario. Nadie se lo planteaba. No es que lo debatiesen, era indebatible. ¿Cómo vamos a hacer esa locura? Bien. Hoy es un debate común. En los periódicos, en las radios, de hecho el concepto de capitalización de las pensiones ya la gente lo tiene muy claro, por lo menos los expertos. Privatizar los aeropuertos. Privatizar los aeropuertos. Claro, es decir, cuando estuvimos con el tema de la energía, aquí estábamos, era una aceptación acrítica del protocolo de Kioto. Recuerdo en la terraza de este edificio hicimos la primera serie contra el protocolo de Kioto porque aquello era un disparate, ¿no? Y hicimos una serie de artículos que se leyó muchísimo, que los organizamos. Además, bueno, venga, vamos a ir con el impacto que va a tener el transporte, el impacto que va a tener la industria, etc. Organizándola bien. Eso lo compartimos luego en un PDF y ha tenido decenas de miles, si no cientos de miles de descargas desde ahora. Eso lo publiquemos hace 11 años. Todavía no tenemos ni siquiera montar instituto. Bien, esos debates, el debate sobre la energía fotovoltaica y las primas disparatadas que traía. Es que, sinceramente lo creo. Sin el Juan de Mariana y todo el movimiento que generó alrededor y el ruido y la pasión que le hemos puesto 100% desinteresada, porque aquí nunca nadie ha cobrado ni un céntimo de instituto. Todos hemos tenido nuestro empleo. Ya fuera en un periódico, ya fuera en una universidad. Lógicamente los que nos hemos dedicado a esto casi todos éramos profesores universitarios o periodistas que estamos más interesados en las ideas y demás. Pero bueno, había gente de todo tipo, abogados, economistas. Todo lo hemos hecho por pura amor a las ideas. Y sin voluntad ninguna de colocarnos ni de encontrar un medio de vida ni nada de esto. Esto es algo que especialmente las organizaciones de tipo sindical o ONGs no terminan de entender. Y de hecho, al principio no nos entendían. Y me decían, bueno, ¿y esto es de qué? Por eso decían que nos pagaba la Exxon, ¿no? Decían, la Exxon le tienes que estar pagando y si no es la Exxon tendrá que ser la CIA. Eso es todo tipo de cámaras. ¿No podéis entender que ese estudiante hay gente que en el mundo se mueve por ideas? No hubo gente antes, pero yo creo que esa es una de las claves. O sea, hay dos claves ahí para mí de la independencia y el éxito del instituto. Una es que tomásemos la decisión muy, muy pronto de tratar de diversificar mucho las aportaciones. De tener una base, por pequeña que fuera, pero de pequeñas donaciones de mucha gente que creía en estas ideas y daba su donación. Y no basarnos tanto como otros think tanks europeos y norteamericanos que se basan más en dos o tres empresas grandes que les ponen un dinero porque ya marcan tu agenda. Aquí como teníamos muchas donaciones pequeñas, y algunas un poco más grandes, pero de personas individuales que decían, mira, yo creo en esto que están haciendo, eso nos permitió ser tremendamente independientes. Y cuando nos venían diciendo que si era la Exxon o que era la CIA o quien fuera que nos estaba pagando, pues nosotros no teníamos nada que ocultar y lo único que decíamos es, pues bueno, cuéntenos de dónde viene ese dinero porque nunca lo hemos visto, pero vamos, si tienen algún documento o algo, nuestros datos están claros y jamás hemos recibido dinero. Hasta que llegaban a la sede. Hasta que llegaban a la sede. Bueno, se dio el caso curioso aquel de aquel reportaje de interview que nos pone como sede central o algo así del Instituto Juan de Mariana en Madrid, ¿no? Y claro, con la puerta cerrada por fuera, y después nosotros invitamos a algunos periodistas que entraran dentro y vieran lo que era esto por dentro, no se lo podían creer. Incluso algún periodista que nos criticó mucho, luego cuando ya conoció al Instituto, dice, la verdad es que escribí porque no podía imaginar que tanto ruido se pudiese generar desde un grupo de idealistas. Pensé que tenía que haber muchísimo dinero detrás, y cuando ya les he conocido, he visto que realmente es la energía de un grupo de idealistas y de gente que quiere hacer las cosas bien hechas, pues ha cambiado por completo mi perspectiva del Instituto. De hecho, en cierta ocasión me dijeron, mira, no os dan más que tortas, y os lleváis todas las tortas posibles, y lo peor de todo es que os las estéis llevando de gratis, y os haya mucha honra. Y además nos encanta que nos las llevemos de gratis porque es cuando realmente lo sientes de verdad. Entonces esto no lo estoy haciendo por dinero, ni por nada, vamos, que es porque creo en ello y porque además, caray, decía Manuela yao que las ideas tienen consecuencias. Es que las ideas tienen consecuencias. Juan de Mariana es un ejemplo clarísimo, palpable, de que la capacidad de una sola persona por cambiar su entorno es increíblemente grande. Aunque parezca algo muy sobado, pero es que es verdad. No, no, y ahí quiere ir porque la otra pata del Juan de Mariana, bueno, digamos, una pata propagandística podríamos decir, pero hay una pata muy importante que es de formación. Formación que se ha articulado a través, pues, desde las charlas semanales, que yo creo han sido mucho más importantes de lo que a veces nos parecía, porque decíamos, vamos, ya hablar aquí delante de 20 personas, y eso ha ido generando ahí un fermento, el artículo diario, a mí me parece fundamental, un articulito diario. Y entonces a los tres, como profesores de universidad, también lo que ha significado esa formación de ir, no solo siendo propagandista, sino también enseñando. Hay mucha gente joven en el Juan de Mariana. En la última cena de Navidad no conocía a nadie. Yo llegué aquí, hacía un par de meses que no venía, es verdad, hacía dos o tres meses que no venía por la sede, llegué a la cena de Navidad y me costó encontrar a alguien con quien sentarme porque casi no conocía a nadie. Y fue fantástico, porque es que eran todos jóvenes. Entonces, vosotros en la Marroquín, hay ahí un ejemplo clarísimo de cómo una cosita pequeña va creciendo alrededor de un grupo de intelectuales de la formación. El profesor Bastos en Galicia. Espectacular la cantidad de gente de Galicia que te dice que llega a Juan de Mariana a través del profesor Bastos, que ha empezado a conocer las ideas a través de la universidad y que han ido creando. Eso, es que no tengo ni preguntas, solo quiero que contéis casi vuestra experiencia de profesores, de cómo se hace eso. Solo decir que por menos mataron a Sócrates. Hombre, es que Bastos, yo lo he dicho antes en la presentación, ¿hay alguien que consiga más liberales por minuto de hablado en una tribuna que Bastos? Es espectacular. Es mi oficio y en su oficio lo intento hacerlo bien. Seré bueno, seré malo, pero intento hacerlo lo mejor que pueda. Y yo me dedico, yo siempre me quedo impresionado una vez una chica, cuando acabo el curso me dijo, es que usted se lo cree, no se me explico, no se me explico. Solo con mirarle a los ojos, ¿cómo no va a convencer? Porque me estaban así hablando de estas cosas. Usted se lo cree, usted cree en lo que dice. Por lo que me da, me quedo muy impresionado. Si se transmite, yo creo que es eso. Que se ven que no estoy mintiendo, no se me explico. Que ven que efectivamente con esto no se gana dinero, no se gana, pero en la academia no se gana prestigio. Normalmente llevan muchos golpes y además con el tipo de cosas que explico yo ni siquiera tienen la satisfacción de que dices, bueno, pues lo que enseño yo vale para buscar trabajo, por ejemplo, cuando enseñas aquí en el OMA o así enseñas finanzas, pues eso vale para buscar trabajo, si criticas al estado de bienestar, que te costas cosas como hago yo, llevas palos y no llevas beneficio ninguno. Es decir, no es una cosa grata, porque atacas la parte más bonita, más popular del estado y no llevas ningún beneficio, por lo menos aquí se aprende a especular o aprende a ganar dinero, sino que atacas este tipo de cosas y es lo más impopular del mundo. Por eso digo, a pesar de eso usted se lo cree. Me quedo muy impresionado, fue hace años, pero me quedo muy impresionado. Estas ideas liberales son muy atractivas para los jóvenes. Este mito de que el liberalismo es solo para gente mayor y con dinero. No es verdad, el liberalismo es el producto más atractivo y que mejor puede comprar un tipo joven con ganas de trabajar y abrirse paso en la vida. Te lo deberás a ti, exclusivamente a ti. No vas a... vamos a evitar los privilegios de clase, los privilegios concedidos por el gobierno, etc. Si eres una persona que tenga 20 años, ganas de trabajar y de salir adelante por sus propios medios, nuestras ideas son sus ideas. Son muy sexys, ¿no? Las ideas liberales. Son muy sexys porque realmente de lo que estás hablando al final, en última instancia, es del poder de un ser humano para cambiar su entorno. Y del poder del trabajo conjunto de los seres humanos cuando se respeta lo básico en cada persona, que es la propiedad, la libertad, la vida de los demás y los acuerdos que has pactado con ellos. Y cómo el potencial de individuos creadores que se juntan con sus ilusiones, cada uno con sus ilusiones diferentes, pero respetándose, pueden llevar a una sociedad a dispararla, a dispararla hacia arriba. Quería abundar en eso que dice Gabriel. A mí este tipo de ideas no solo son ideas, cambian la vida de la gente en todos los ámbitos. Es decir, no solo en el ámbito de decir que yo cambio de ideas, como si cambio de camisa y no pasa nada, no. Yo vi auténticas transformaciones humanas, como ese tipo de cosas, porque de personas que estaban derrotadas, hundidas, etc., pues salir para adelante y decir, mira, ahora nadie te va a ayudar, tengo que saludarme yo solo. Porque yo, una de las críticas principales que hago al marxismo, aparte de, bueno, de las críticas históricas o ideológicas que se la pueden hacer, es que creo que lleva a un derrotismo. A un derrotismo de decir que la gente, los de arriba, nos mandan, no valemos para nada, está todo cerrado, no hay oportunidad. Gente humilde, yo conocí a mucha gente humilde, decir, no, a ver si encuentro un trabajito y tal, que no sale nada. Pero, claro, es la víctima, estás apostado, los ricos te van a aplastar, nunca te van a dejar salir para arriba. Cambiar de ideas, y esa persona prosperó. Y, bueno, como me encuentro, me llamó uno desde la Costa Azul, que estaba yendo de vacación, y me consta que era una persona muy humilde, que con mucho esfuerzo estudió, y estaba así todo complejado. Cambió, no se me explico. Salió adelante. Y eso es el tipo de cosas que me consta. Incluso las relaciones humanas, yo creo que se vuelve la gente más tolerada. Y que, además, ese derrotismo se transforma muy fácilmente en resentimiento. Y los frutos del resentimiento los conocemos bien. Nosotros no transmitimos resentimiento ninguno. Nuestras ideas no incluyen el odio. No, no era nada. El liberalismo es una... Y es muy optimista, porque crees en el individuo, y el poder del individuo se le deja. Estaba feliz, es feliz. Yo, en mi vida, por lo menos, soy razonablemente feliz. Yo estoy contento, no sé, ni mucho ni poco, pero estoy razonablemente feliz. Y yo creo que es debido a eso, a una visión optimista. Pero incluso, por ejemplo, la relación es personal. Es decir, ahora, por ejemplo, entiendes que si una novia te deja, bueno, pues está en tu... Porque el subjetivismo no solo es en el valor. Es en otras cosas. Es decir, bueno, pues esta chica, pues a lo mejor tiene derecho a tener otro novio mejor, o quiere otro... Lo asumes todo mejor. Cosas que te pueden pasar en la vida o así, lo asumes. Es decir, su elección, pues igual que me eligió ahora, me dejó de elegir. O no buscas culpables. O a lo mejor, pues también tendré yo algo de culpa. Es decir, empiezas a ver la cosa desde los puntos de vista, que es una cosa que la gente no... La idea de la responsabilidad, que por cierto, la marroquina está muy presente, hasta incluso en el manifiesto fundacional, de cuando lo que te sucede no siempre el responsable es otro. Esa es básicamente la idea del progresista. Es decir, les dicen a unos que la culpa de sus males son siempre de nosotros y el resultado final es que... En nuestro caso no es así. La responsabilidad tiene que... Bueno, es que cuando tú das libertad, estás dando responsabilidad, ¿no? Es indisociable. La responsabilidad es la consecuencia de dar libertad a la gente. Entonces, si tú das responsabilidad a la gente, le estás dando, además, le estás dando... Le estás dando el aval, digamos, el que crees en esa persona y que crees que esa persona es capaz, ¿no? De salir adelante. Por sí solo o en combinación con gente o en colaboración con gente que cree que merece la pena colaborar. Pero si no crees en el individuo, si no defiendes los valores de la libertad, es muy difícil creer en la responsabilidad. Y si no crees en la responsabilidad, pues entonces lo único que te queda es creer que habrá un... un señor o una señora muy listos que son los que nos tienen que decir cómo vivir nuestras vidas, ¿no? Correcto. Yo, sobre esto, los jóvenes. No por echar un jarro de agua fría, pero... Yo tengo una visión positiva y una negativa. La visión positiva es que, evidentemente, ahora entre los jóvenes hay muchísimos más liberales que cuando yo iba a la universidad hace 20 años, pero ni punto de comparación. Pero, aún asumiendo, eso es cierto, y eso es así, y eso es una gran noticia, pero tampoco podemos obviar que en España el 90% de los menores de 30 años o de 25 años son no solo muy intervencionistas, sino intervencionistas, también más intervencionistas de lo... No sé si más intervencionistas, o buscan salidas en opciones políticas, ahora en este año que parece que la marea Podemos lo arrasa todo, buscan salidas en opciones políticas que hace 20 años a lo mejor no se lo hubieran planteado, a lo mejor porque cuando yo estaba en la universidad de Cabo yo estoy hablando de años 90, había caído el muro poco antes, y sin embargo no sé si aquello se ha olvidado, y hay jóvenes que buscan... Hay muchos que buscan más libertad, pero hay otros muchos que buscan opciones políticas, es que es justo lo contrario, y que le admiten a los partidos tradicionales que hagan unas cosas que a lo mejor nosotros no hubiéramos... o hubiéramos protestado incluso más. Vamos a ver, la izquierda en este caso, pues el fenómeno Podemos y demás, no olvidemos que hace dos años, año y medio, las ideas que mueven hoy a Podemos como partido político eran minoritarias, y estaban también en sus respectivas catacumbas, en este caso de la Facultad de Políticas de la Complutense, y cuatro sitios más. Lo que han sabido es estructurarlo políticamente y encontrar a los aliados mediáticos necesarios para propulsarlo. Si nosotros carecemos de esa estructuración, el Instituto Juan de Mariana no es un partido, es un think tank, es un tanque de ideas. Nos encantaría, y de hecho ya hay un partido en funcionamiento que se llama el Partido Libertario, el antiguo Pelip, que va poco a poco aunando voluntades. Si se enciende la otra chispa, que sería que empezasen a verse nuestras ideas a través de un instrumento como un partido político en medios de comunicación, pues no elimino que empiecen a ser más populares. Se escoge a los líderes adecuados, etc. Lo que pasa es que es un movimiento mucho más amplio que otra cosa. Sí, eso o tener liberales en todos los partidos. O tener liberales en todos los partidos. Que estas ideas sean más transversales. ¿Ha habido algún momento en que yo he tenido esperanzas de que eso pudiera llegar a ocurrir? Ya que hay gente que dice, pero en todos los partidos, bueno, ha habido momentos en los que el PP había liberales bien situados, que a lo mejor no toda la política del PP, pero que podían tener ideas interesantes. En el PSOE había un grupo, yo no sé si liberales, pero sí gente que estaba mucho más cerca de las ideas liberales de lo que hay ahora. Alrededor de, yo qué sé, David Towers, por ejemplo, que murió el año pasado. Ahí había un grupito que decía, oye, estos tienen ideas que no están tan mal y que desde luego, y sin embargo, da la sensación de que eso se va evaporando. Por eso digo, hay veces que soy optimista, hay veces que soy pesimista. Yo creo que nosotros no valemos para la lucha política, por un motivo, nuestra propia ideología no nos incapacita. Es decir, un partido es una organización de hierro, y tiene que ser de hierro con una cúpula dura y que expulse, purgue, y que tenga una línea dominante y que no habita la discusión. Nosotros para eso no valemos, nosotros romperíamos en mil sectas. Nosotros tenemos que hacer lo que hizo Gabriel, lo que es el gran triunfo de este siglo, del siglo pasado, que fue Gramsci. Gramsci dijo, no, hacemos revolución, tenemos que hacer socialistas, y la gente socialista pide socialismo y consigue que todos los partidos sean socialistas como a día de hoy. Cuando hablamos de Podemos, Podemos trabaja en terreno abonado. El PP no dice nada sustancialmente distinto de Podemos. El PP no plantea un contradiscurso. Tú eres el PP, no, incrementamos el gasto social, incrementamos todo. No, el discurso tiene que ser el contrario. Es decir, mira, nosotros queremos reducir el gasto social a cero porque vamos a estar en una sociedad tan próspera que no va a hacer falta en nuestro objetivo final, nuestra meta, reducir el gasto social a cero. Eso es lo que diría un liberal. Y ese es el discurso que tenemos que fomentar. El PP no, no gastamos más, vamos a intervenir más, vamos a intervenir en el aceite, vamos a producir esto, es un discurso socialista un poco menos radical el socialismo que el de Podemos y con una estética distinta, con otro tipo de cosas, pero en esencia no es lo mismo, es grado, no es esencia. Entonces, tenemos que conseguir que la sociedad sea liberal porque si la sociedad es liberal va a pedir liberalismo. Lo pide al PSOE, a Podemos o a quien esté. Si la sociedad es socialista le pide socialismo al PP, le pide socialismo al socialistas y le pide socialismo al Podemos porque la sociedad nuestra es socialista, la sociedad más anticapitalista de Europa. El patrón de los trabajos es ese, hacer liberales. Entonces, si la sociedad es liberal, los políticos, aunque sea por oportunismo, que sea por encabezar, van a darte liberalismo. ¿Y cuáles son los pasos? Estamos acabando, nos quedan diez minutos. ¿Cuál es el de la hoja de ruta que ha dicho antes Fernando? No se lo pregunten a la raya. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor. Además, también creo, yo siempre he dicho, es que un liberal no se mete en política, es casi antinatural. Es antinatural. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que la sociedad sea liberal? Porque yo estoy de acuerdo, esa es la manera de conseguir que los partidos al final acaben siendo liberales, por así decirlo. No sé si... Juan de Mariana está creando ahí una semilla, OMA, que ahora nosotros estamos aquí, una escuela de negocios que no es solo de negocios, que también enseña los fundamentos de una sociedad libre. no sé si veis alguna posibilidad de que algo como la Francisco Marroquín que hablábamos antes. ¿Tú cómo ves, cómo se puede ir generando esa semilla, ese creciente...? Bueno, esa es una vía, obviamente, ¿no? OMA es un poco lo mismo que sucedió en Guatemala con la Francisco Marroquín que sale del SES, que era un think tank, el think tank que existía previo a la Francisco Marroquín y del que surge la Francisco Marroquín. Lo que ocurre es que mientras que en Guatemala incluso los comunistas fueron suficientemente abiertos como para dejar que el SES terminase creando su propia universidad, aquí OMA pues sigue siendo a día de hoy escuela de negocios porque los políticos de acá son tan cerrados, incluso los que dicen que tienen algo de liberal que no han dado a día de hoy no han dado la licencia o el reconocimiento de universidad, ¿no? O sea que en cierto modo los comunistas de los años 70 de Guatemala eran más abiertos que los políticos que tenemos en España en los diferentes partidos desde obviamente desde Podemos hasta el Partido Popular. Entonces yo creo que esa es una vía, OMA está ahí aunque no nos hayan dado el reconocimiento pues está, creo, trabajando en este momento en aproximadamente 25 países y creo que por ahí tenemos que seguir, o sea tenemos que seguir creando ojalá que haya no un OMA sino que haya 10, 20 OMA compitiendo y llevando las ideas liberales a diferentes aspectos del mundo educativo. Eso por un lado, ¿no? Creo que por otro lado nos vamos a encontrar que en el mundo educativo precisamente va a haber una brecha entre todas las universidades que han estado durante décadas dedicándose a invertir en ladrillos y creyendo que por tener más ladrillos son más universidad y nos vamos a encontrar que un montón de modelos nuevos mucho más revolucionarios donde las ideas originales, la interactividad, la colaboración, la creatividad son lo que importan y cuántos ladrillos no importa absolutamente nada. Entonces, esa brecha que van a abrir nuevos centros, ojalá que haya muchos liberales, ojalá que haya muchos con ideas defensoras de la libertad y ahí yo creo que vamos a tener muchas posibilidades. Pero creo que en general Internet nos está abriendo la puerta a lanzar proyectos a través de los cuales llegar a la mayor parte de la sociedad con muy poco costo, o sea, a bajo coste, realmente con proyectos low cost y con impacto enorme, ¿no? Desde, obviamente, desde agregadores, ¿no? Que sería lo más básico, hasta aplicaciones que te permiten, digamos, hacerte invisible o agregadores que te permiten descolgarte de esa percha, de esa percha coactiva que a veces es el Estado, ¿no? Yo creo que por ahí vamos a encontrar mucho, muchas palancas en los próximos años a través de las cuales una buena parte de la sociedad se va a hacer más liberal y se va a poder quitar de encima todas esas, todas esas, digamos, pesadeces y estrangulamientos que provoca el aparato estatal. ¿Y en los medios? Vamos, en los medios en general de la sociedad yo al consenso social-burócrata le auguro un futuro negro porque se basa en pirámides demográficas así y la pirámide va camino de ser así y el sistema es inviable. Es decir, en el año 2030 se estarán jubilando las generaciones más numerosas de la historia de España que son las de finales de los 60. En ese momento habrá más gente percibiendo una pensión que contribuyendo a la misma. Bien, todo el sistema quebrará estrepitosamente. Las reformas son inevitables se pueden hacer antes con visión o hacerse en el momento en que tengan que hacerse cuando el sistema haga catacrac. ¿Qué es lo que va a hacer? Es una cuestión que estamos en 2015 y lo estoy poniendo a 15 años vista. 15 años pasa molando como hemos visto aquí. Seremos todos 15 años más viejos pero espero que estemos todos aquí y lo veremos con nuestros propios ojos como el consenso social-burócrata de posguerra quiebra y quiebra de una manera porque toda esta gente mayor que entrará en jubilación no solo exigirá su pensión sino que además tendrán un gasto sanitario bestial que como bien sabéis el gasto sanitario está distribuido el gasto sanitario público y como esto mil cosas más. Es decir, la sociedad en la que una parte de la población producía para la otra es olvidable cuando hay tres produciendo para uno no cuando hay uno produciendo para tres. Entonces, una vez el paradigma de posguerra quiebre las ideas de sustitución tienen a la fuerza que sean las nuestras y habrá que reconstruirlo. Por eso invito a todo el mundo a ahorrar, capitalizar todo lo que podáis y emprender. Y emprender. Sed sensatos, no os dejéis llevar porque quizá nuestros hijos o nuestros nietos ya sobreviven en un siglo XXI o en una España envejecida, etcétera, pero con unos cimientos firmes. Pero nosotros estamos en el final de una era que va a ser en los próximos dos, tres lustros. Eso es gustarme obviamente el programa de Ahora Madrid y de Podemos y así por lo que para nosotros puede ser una oportunidad extraordinaria porque de nuevo nos coloca a nosotros de punta de lanza nos puede colocar de punta de lanza del debate con ellos. En este aspecto nosotros nos respetan más que respetan a los otros. Se ve que los llevan a los programas de televisión y sí que en el fondo como ellos vienen también de catacumbas hay cierto respeto en el sentido de no que coincidan nada así pero sí que hay cierto respeto intelectual y hasta cierto punto pueden ser más tolerantes. Por ejemplo, no es lo mismo que a Loma te lo impida abrir la consejería de Madrid que expuestamente es el PP ultraliberal que te lo prohíba a algún partido que es izquierda. La cosa cambia mucho ya están los otros te reprimiendo les queda mucho más feo que lo hagan ellos que lo que hagan supuestamente los nuestros. En ese aspecto el combate puede ser mucho más aguerrido y ¿qué va a ser la punta de lanza? Realmente la revolución pendiente por lo menos en España y en gran parte de los países hispanos es la revolución liberal que llevamos haciendo dos siglos revoluciones de todo tipo y lo único que ha dicho es empeorar las cosas. Cuando hablaban los perroflotas de la Puerta del Sol de hace cuatro años recuerdo que teníamos la cena de la libertad y entra Jesús Huerta con el premio de Giancarlo Ibarra como entraba como entraba en todos los sitios que están allá abajo bajo me subo encima de un un poquito tenéis razón que sí que es cierto que los bancos son unos cabrones pero no por el motivo que pensáis que no Jesús no lo hagas Tuviste la voz de la sensatez en ese caso Es decir el descontento vamos a ver por volver a lo de Podemos el análisis que hace Podemos es en gran parte cierto aquí se lo llevan crudo siempre que pueden el sistema es injusto a más no poder hay una clase media de pauperada el problema es que las conclusiones que extraen de ese análisis son las equivocadas Es mucho más de lo mismo Yo para hacer liberales prefiero a estos que a los digamos socialdemocratoides Una persona una persona izquierda es coherente tampoco es decir no es que lleve grandes ventajas en la vida es decir normalmente también lleva palos y no lleva grandes ventajas normalmente son gente idealista y yo trabajo con gente idealista por eso me es más fácil trabajar con una persona que es comunista que es así de extrema izquierda porque es idealista y se preocupa de formarse se preocupa de tener una ideología porque solo hay que cambiársela es que a la otra persona no le preocupa nada de esto lo cogerá si le es útil para ganar las elecciones lo que se trata es que le sea para ese tipo de personas que normalmente son las más ambiciosas las más hábiles para la política lo que se trata de que le sean útiles nuestras ideas y que las coja él que al final tarde o temprano si es el que gobierna se trata de que las aproveche es el discurso dominante pero a mí danme comunistas y no me des de nosotros porque son idealistas son idealistas y no son mala gente en el sentido de que una persona que está en un partido de extrema izquierda no está para medrar porque quiere medrar está en otro tipo de sitios ya de joven ya no se mete en ese tipo de partidos está allí porque creen algo me consta porque he conocido y Gabriel también son auténticos si esto fuese una iglesia ellos no serían declarados santos a su muerte porque han hecho conversiones de tipo de tras una conversación bueno en cierto caso te llevó ¿cuánto? media hora una cosa así ¿no? una que convertiste a una media hora de a una comunista creo la empezaste a hablar tal siempre con respeto porque normalmente son nuestros rivales tienen unas ideas distintas pero siempre con respeto porque muchas veces se cae la descalificación barata por ellos y por nosotros pero no son personas que tienen sus ideas también están equivocadas son gente formada son gente que está preocupada por las ideas que también discuten simplemente hay que discutir y decirle que nuestras ideas son más correctas que las de ellos y somos capaces pero es más fácil con ellos que con ellos que con otros es muy optimista sí, no yo también pero con esta con esta no, con esta llamada además es que se nos está acabando el tiempo entonces con esta llamada al optimismo y a los comunistas de España a que vengan todos al Juan de Mariana para que les porque les vamos a convencer les vamos a convencer yo estoy de acuerdo les vamos a convencer yo creo que es mucho más rápido de lo que ellos se creen de que muchas de las cosas en las que han creído que no están no que no ese es el camino que como decía Fernando en algunas de las quejas tienen mucha razón pero que el problema es que ninguna de las soluciones que proponen son correctas y claro ahí se produce una tensión yo normalmente acabamos los programas aconsejando un libro que pudiera ser reflejo del debate que hemos tenido y como hemos hablado del Juan de Mariana yo creo que lo que hay que aconsejar es la web del Juan de Mariana y la cantidad de artículos ese archivo fundamental ese es día a día esos artículos diarios que no suelen ser muy largos para el que haya llegado nuevo que se los vaya leyendo que se lo ponga casi como tarea leer el del día y uno más y va a ser fantástico no sé si hay algún otro que queráis o simplemente lo dejamos ahí yo diría que le saquen el jugo al Juan de Mariana que el que tenga curiosidad por las ideas de la libertad que le saque el jugo al Juan de Mariana al Juan de Mariana por supuesto tienes la web pero que vayan a la universidad de verano que aprovechen esa maravilla que es irse a Lanzarote durante una semana discutir con profesores liberales desde los aspectos éticos económicos jurídicos históricos del liberalismo creo que creo que todo el que esté interesado por las ideas liberales todo el que sienta una mínima llama de libertad dentro pues tiene mucho mucho que aprovechar en el Juan de Mariana la universidad de verano obviamente es un creo que un servicio fabuloso que da el Juan de Mariana pero las reuniones las las conferencias no porque porque es un sitio la buena parte de la juventud no es estúpida se piensa que la juventud que es así toda niñis y cosas por último hay mucha juventud interesada en debatir en la alta cultura en la alta cultura filosófica alta cultura literaria historia música filosofía y se juntan allí claro que es un sitio va más y tiene una cosa buena que es el que se junta con gente de distintas edades porque a mí esa cosa de mezclar mayores con más jóvenes está bien es lo mejor porque ellos andan a su vida pero bueno se juntan contigo entran con un café y contigo se juntan en la mesa hablan y es lo bueno porque la educación siempre es del más viejo hacia el más joven el problema es cuando los jóvenes se educan entre ellos porque no hay ningún elemento de mejora el problema es cuando estratificamos y decimos tienen que estar juntos los de una misma edad que es uno de los grandes problemas es uno de los motivos por los que el sistema educativo está en quiebra porque los separan por edad y todos juntitos por edad y tienen que ir al mismo paso al mismo ritmo yo les veo cuando acaban la carrera que se preguntan vamos a buscar trabajo y se preguntan unos a otros vamos a ver quien te pueda ayudar pues son la gente más vieja gente que está trabajando en lo vuestro vuestros profesores vuestros padres pero no otros compañeros lo veas de una perspectiva nueva una perspectiva totalmente diferente con esa invitación no quería cortar porque es que era casi el momento más apasionante con esa invitación a conocer a Juan de Mariana a la Universidad de Dano y una invitación global ya lo hemos dicho a los liberales y a los comunistas y a los del consenso socialdemócrata también que se acerquen y que nos conozcan que les vamos a cuando se acerquen ya no vuelven a salir pues lo que no yo creo a todas las personas que he conocido que se han ido acercando a Juan de Mariana allí se han quedado y dentro de 10 años nos volveremos a ver y seremos muchísimos más muchas gracias por todo y hasta la próxima gracias gracias